¿Qué es la televisión digital? ¿Es solo un gran avance tecnológico? ¿Es alta definición y mejorar la imagen? No, televisión digital es eso y mucho más. En estos días se debaten dos proyectos de ley que van a marcar la forma de ver y hacer televisión para los próximos 20 o 30 años. Más de alguna vez nos hemos quejado sobre la mala calidad de nuestra televisión. La televisión digital puede llegar a ser una gran revolución. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad porque lo que se está debatiendo es de qué forma equitativa e igualitaria se va a distribuir el hacer televisión para los distintos actores. Con la difusión de la ley de la televisión digital vamos a tener la oportunidad de mejorar los contenidos y la producción nacional. Serán varias a las generaciones de niños que crecerán incorporando estas nuevas formas y contenidos de televisión. El debate hasta ahora se ha centrado casi solo en los aspectos tecnológicos. Si la queremos mejorar, ha llegado el momento. Es por eso de informarnos del verdadero significado de la televisión digital. Que la discusión no quede solo en la calidad de imagen o si debemos cambiar nuestro televisor antiguo por un plasma o un LCD. Construyamos una televisión de futuro entre todos. Participemos. Por una televisión mejor para nuestros hijos. Por una televisión diversa, pluralista y no discriminatoria. Por más y mejor televisión para los chilenos y chilenas.